Es un ícono del cine nacional, tiene 40 películas hechas aproximadamente y es la dueña de los ojos más lindos del mundo. Estamos hablando de Amelia Bense, que cumplió 100 años y nos abrió las puertas de su casa. Y en forma exclusiva, hace muchísimo tiempo que Amelia no recibía a nadie, nos recibió a nosotros a Telenueve. Y esto es un anticipo que va a salir hoy, completa, en Telenueve Central. ¿Cómo arrancó todo? Tiene unos 5 años, 5 años. Era bastante viva. Era bastante, bastante viva. Fíjate, ahí arriba hay una foto mía con las piernas al aire. ¡Qué bonita era! Muy linda, muy linda. ¿Cuántas películas, no? ¿Más de 50? 40 y pico. Bueno, casi 50. Sí, hice mucho cine. ¿Qué recuerda a la película Los ojos más lindos del mundo? Ah, era la primera película, una de las primeras. O sea, como protagonista. Iba al camarín del estudio y entonces me miraba y decía ¿Pero por qué les gusta tanto? ¿Qué les pasa con mis ojos? Yo no me lo he dado cuenta. ¿Cuántos hombres habrán agarrado esos ojos, no? ¿Cuántos? No. Pero uno o dos fuertemente sí. ¿Y después hubo casamiento? Sí, bueno, con Closas, Alberto Closas me casé. Me fue bien y me fue mal. ¿Quiere decir algo más? Quiero decir de que se molestaron. Para que el público bebe acte. Que estoy. Que estoy. Que estoy. Que estoy. Que estoy. Que estoy. Que estoy.